Los hombres más misteriosos del Zodíaco Ser un hombre misterioso puede resultar una cualidad bastante atractiva. Un hombre misterioso posee la habilidad de mantener aspectos de su vida y personalidad en reserva, revelando sólo selectivamente información sobre sí mismo. Y lo cierto es que el atractivo de lo desconocido a menudo atrae y mantiene el interés por querer saber más. Vamos a ver cuál es el ranking de los hombres más misteriosos del Zodíaco. Hay que aclarar algo, aquí nos referimos a aquellos hombres que no revelan todo de sí mismos en un primer momento y dejan que la otra persona descubra por sí misma el tesoro que ya se ha escondido. 1. Escorpio Sin lugar a dudas Escorpio se lleva el primer lugar del signo zodiacal más misterioso. Un hombre escorpio es intenso, apasionado y profundamente emocional. Sus emociones llegan a profundidades que los demás no entienden. Este tipo de hombre es reservado, así que es muy difícil que deje entrar a alguien en su espacio íntimo y personal. Incluso, a sus amigos más cercanos les queda complicadísimo vislumbrar al verdadero Escorpio. Sabe guardar sus secretos como nadie y sólo se los revelará a la persona que tenga el privilegio de confiar completamente, una persona que lo comprenda verdaderamente. Tiene una aguda intuición que le permite captar quién es confiable y quién no. Es un psíquico natural que descubre lo que otras personas piensan y sienten sin tener que decir una palabra. Por este motivo, se protege mucho. Al hombre escorpio le cuesta confiar y necesitará tiempo para encontrar a su alma gemela con quien pueda compartir sus más profundos secretos. Una vez lo haga, su lealtad, compromiso y transparencia serán eternos. 2. Acuario. El hombre acuario es el segundo más misterioso del Zodíaco. Acuario produce un aire de misterio a su alrededor ya que parece estar en su propio pequeño y extraño mundo, fuera de este mundo. Su necesidad de independencia para pensar cómo piensa y ser el hombre único que es, hace que Acuario evite que la gente se acerque demasiado. Es un hombre que aparece y desaparece de la vida de las personas y nota que no lo entienden o aceptan tal y como es. Puede llegar a ser emocionalmente distante e impredecible que comparte información suficiente, según él, a para mantener el interés de las personas. Quienes lo rodean pueden interpretar esto como frialdad o falta de interés, pero lo cierto es que Acuario es un signo al que le encanta descubrir lo desconocido, por lo que no es raro que él mismo se convierta en un misterio. El hombre acuario es complejo así que prefiere guardar sus pensamientos más íntimos para sí mismo. Además es muy intuitivo y a menudo tiene corazonadas de otro mundo que resultan ser acertadas. Cuando las otras personas respetan su independencia y manera de ser, será un hombre tremendamente leal y dispuesto a compartir su locura. 3. CAPRICORNIO. El hombre Capricornio es el tercero en el ranking de los más misteriosos. Es un hombre serio, introspectivo y reflexivo que resulta difícil de leer para las otras personas. Su mente está trabajando todo el tiempo en analizar y ponerle lógica al mundo. Con frecuencia se concentra en sus objetivos y no pierde el tiempo en actividades sin sentido. El hombre Capricornio no es reservado por naturaleza. Las situaciones y personas emocionales lo ponen nervioso y no sabe cómo lidiar con ellas la mayoría del tiempo. Sin embargo, no es que no tenga emociones, de hecho, es uno de los hombres más emocionales del Zodíaco solo que no le gusta que la gente vea lo que siente. Guarda sus sentimientos en secreto y rara vez comparte detalles personales. Lo más seguro es que ni siquiera revele sus pensamientos u opiniones hasta que se sienta lo suficientemente cómodo para hacerlo. Esta forma de comportarse lo hace parecer misterioso e intrigante, e incluso, calculador. Siendo el hombre ambicioso que suele tener un plan trazado para el futuro que nadie entiende, es como si supiera algo que nadie más sabe, como una estrategia bajo la manga que lo salvará de la mala economía por venir. Y todo esto, sin duda, lo hace ver a los ojos de los demás como un hombre misterioso. Lo que a muchos se les olvida es que el hombre Capricornio es uno de los más fieles, comprometidos y estableceres del Zodíaco. 4. Pisces. El cuarto tipo de hombre más misterioso del Zodíaco es Pisces. El hombre pisciano se distingue por su generosidad y compasión hacia la humanidad, pero al mismo tiempo, revela un aire de reserva y misticismo que muy pocos llegan a entender. El hombre Pisces tiene sus emociones a flor de piel y ya ha pasado por heridas que le llevan a protegerse por eso prefiere ocultarlas a la gran mayoría de personas. Puede llegar a ser muy tímido y, para evitar las confrontaciones, suele tener respuestas evasivas y explicaciones ambiguas que ofrecen poca claridad. Es un ser empático e intuitivo que reconoce las energías que lo pueden lastimar. Por su intuición, posee conocimientos espirituales o de otro mundo que escapan al entendimiento de los demás. Por esto, el hombre Pisces es misterioso y un poco místico. Comprender completamente a un hombre Pisces puede ser un desafío, pero su ambigüedad forma parte de su encantó. 5. Cáncer. El hombre del signo de cáncer es el quinto más misterioso en el ranking. El hombre nacido bajo el signo de cáncer es resistente como el caparazón de un cangrejo, haciendo honor a su símbolo zodiacal. Sin embargo, tras esa coraza firme se esconde un alma compleja, intuitiva y sensible. Un hombre cáncer es emocional, tiene un temperamento variable y una intuición profunda. Suele mantener sus emociones guardadas hasta que no aguanta más y estalla, lo que le otorga un comportamiento impredecible. Además, el hombre cáncer tiene un lado espiritual profundo y una conexión con el reino etéreo, una dimensión que otros pueden no entender ni apreciar completamente. El hombre cáncer sabe las respuestas antes que los demás y no le preguntes por qué, sólo lo sabe. Por esta razón, el hombre cáncer es un ser misterioso y, aunque descifrarlo puede llevar tiempo, su lealtad, amor y entrega hacen que pasar tiempo a su lado para conocerlo mejor valga la pena. 6. Virgo. El hombre virgo es el sexto signo más misterioso del zodíaco. Suele presentarse como un hombre analítico, lógico y práctico, e incluso, un poco obsesivo con su trabajo. Sin embargo, detrás de esta productividad, hay un misterio difícil de comprender. Su apariencia tranquila encierra una serie de temas que no quiere compartir. Siente demasiado y se obliga a sí mismo a controlar sus emociones. Expresar sus sentimientos puede ser lo más difícil que haga, por lo que acercarse a un hombre virgo requiere paciencia, tiempo y comprensión. A este hombre le cuesta construir la confianza suficiente para abrirse. No obstante, las recompensas de esta inversión valen la pena, ya que una vez que se establece la conexión, el hombre virgo demuestra generosidad y afecto notables. 7. Libra. Libra es el séptimo signo del zodíaco que encarna el hombre más misterioso. Aunque su imagen exterior proyecta ecuanimidad, en lo más profundo de su ser se encuentra una compleja indecisión. El hombre Libra tiene el hábito arraigado de complacer a los demás y evitar causar molestias. Por esta razón prefiere callar sus opiniones y mantener bajo llave sus sentimientos. A menos que sea estrictamente necesario o por el bien de un grupo, el hombre Libra no dirá una palabra. Esta discreción hace que entender verdaderamente lo que piensa o siente en una situación específica sea todo un reto. Sin embargo, posee una inteligencia emocional excepcional que le permite utilizar su aura de misterio de manera estratégica. Así que, al relacionarte con un hombre Libra, no te sorprendas y te hace sentir especial, incluso si se guarda en silencio sobre sus propias necesidades. Aunque no es sano para él, se esforzará por demostrar que le importas y que sólo quiere armonía en su relación. 8. Tauro. El octavo signo del Zodíaco más misterioso en cuanto a los hombres es Tauro. Cuando vemos a un hombre nos podemos encontrar con una apariencia exterior que irradia estabilidad y equilibrio. Sin embargo, bajo esta superficie apacible se oculta una complejidad, el hombre Tauro tiene la habilidad para resguardar celosamente sus pensamientos y emociones más íntimas, una práctica arraigada en su deseo de evitar incomodidades y complacer a quienes le rodean. Este celo por la privacidad desafía a quienes buscan comprender verdaderamente sus pensamientos y sentimientos. Más allá de su discreción, el hombre Tauro es tenaz y determinado. Si se reserva algo es porque tiene claras razones. Cabe destacar que los hombres Tauro también poseen una afinidad por las experiencias sensoriales y disfrutan del lujo y la comodidad. Su conexión con la naturaleza y su aprecio por lo que luce bien complementan su misteriosa profundidad. 9. Géminis. El hombre Géminis está entre los menos misteriosos del Zodíaco, por eso ocupa el noveno lugar en el ranking. Si ves a un hombre Géminis notarás inmediatamente que es Géminis, será extrovertido, hablará hasta por los codos y nunca se callará para compartir sus pensamientos y opiniones. Siempre estará aprendiendo algo nuevo, inmiscuyéndose en nuevas temáticas y metido en redes sociales. Adora estar con muchas personas y conocer gente nueva. Cree que sí se presenta al mundo tal y como es conectará con gente que vibra en su misma frecuencia, así que deja muy poco para el misterio. Esto lo ha formado como un excelente conversador. En cualquier caso, no se sabe qué tan misterioso puede ser porque es alguien que se adapta a cualquier situación y en cada una se siente genuino y sincero. Es un camaleón social. Todos sus diferentes facetas parecen ser ciertas, por lo menos, para el mismo. Pero lo cierto es que sus constantes cambios de ánimo, opinión y máscara sí pueden resultar algo misteriosas para los otros. Entonces, si bien el hombre Géminis puede parecer que no guarda en la superficie, hay capas ocultas debajo que pueden ser fascinantes de explorar. 10. Sagitario. El hombre sagitario es el décimo signo del zodíaco en el ranking de los más misteriosos así que no es tan misterioso. Suele ser alguien abierto con sus intenciones, claro con sus ideales y que nunca teme decir lo que piensa. Su franqueza no oculta sus verdaderos sentimientos y pensamientos. Después de todo, sagitario es uno de los signos que representa la verdad y defiende sus convicciones, todas ellas. La insaciable sed de conocimiento que caracteriza al hombre sagitario lo equipa muy bien de toda clase de temas que puede exponer y defender en intensas conversaciones y debates. Si bien es un alma libre que necesita explorar el mundo, lo cual le añade un poco de misterio a los directamente interesados, no es que oculte mucho de sí mismo. El hombre sagitario puede alejarse por un tiempo mientras viaja, física o mentalmente, no significa que desaparezca o se adentre en un intrincado misterio. Solo basta con preguntarle dónde está y cuándo va a volver. 11. Leo. El hombre Leo está en el onceavo puesto de los hombres más misteriosos del Zodíaco, por tanto, muy poco deja a la imaginación. Un hombre leonino es por principio extrovertido, seguro y apasionado. Como le encanta ser el centro de atención usará todas sus cartas bajo la manga para mostrarse al público. Él necesita atención, no esconderse. Su poderosa presencia lo hace destacar. Sin embargo, no hay que confundir su falta de misterio con superficialidad. El hombre Leo tiene un enorme corazón generoso, leal y protector. Después de todo, Leo es el signo del corazón. Leo no tiene un caparazón para esconderse, en cambio, sale en la defensa de quienes ama y hará lo necesario para demostrarles cuánto le importan. Es un ser hermoso que no necesita rodearse de misterio para compartir su enorme amor por la vida. 12. Aries. El hombre menos misterioso del Zodíaco es el nacido bajo el signo de Aries. No tiene nada que esconder cuando su impulso lo mueve. Va con todo, sin miedos, sin secretos, sin fachadas. Su carácter impulsivo y enérgico a menudo lo posiciona como un hombre directo, honesto y sin pelos en la lengua. Sin misterio, ¿verdad? Esto no significa que el hombre ariano no sea profundo, simplemente prefiere ser abierto. A pesar de su falta de misterio, éste puede ser increíblemente encantador y magnético. No necesita crear un aura de misterio a su alrededor para atraer a las personas. Siendo el mismo, está rodeado de personas, incluso algunas de ellas lo ven como una gran influencia o un líder a quien seguir. El hombre aries no es misterioso pero tiene mucho fuego, energía y grandes cualidades que ofrecer. Es una de las mejores compañías del Zodíaco.